Bueno, hoy se hizo la presentación del nuevo espacio santafesino, que es el oficialismo en Baigorria, que es el justicialismo en gran parte del cordón industrial. Y en este caso, estamos compartiendo imágenes ya de lo que fue la presentación en la Casa Peronista, ahí Guillermo Anunciata, el secretario del Partido Justicialista en Baigorria, Mario Rosales y Adrián Maglia, que presentaban en sociedad el lanzamiento de la lista que encabeza el actual presidente del Consejo. Esta es una muy buena lista, realmente condice con la idea que tenemos de un municipio y de una ciudad. Son gente responsable, común, que nunca han vivido de la política, al contrario, la han servido cuando han tenido que actuar, eso es un detalle no menor. Además, la idea nuestra es que la política tiene que servir para que la gente viva mejor, esta gente lo va a interpretar. Creemos que es una muy buena alternativa para el ciudadano que nos siga acompañando en la gestión que estamos realizando, que es una gestión que hemos puesto en nuestro empeño, en nuestra responsabilidad. Pero no es que seamos tan generosos, somos vecinos también. Si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a vivir todos mejor. Insisto con el concepto, la política tiene que servir para que todos vivamos mejor. en eso es nuestra empresa, en eso van a seguir generando políticas los candidatos que nosotros planteamos. Necesitamos que nos sigan ayudando, que el vecino siga interpretando que esta ciudad tiene que tener identidad propia, buenos servicios, estar equilibrada económicamente, y bueno, ese es nuestro empeño. Yo confío en que estos muchachos y las chicas van a seguir ayudándonos desde el Consejo, es lo que necesitamos. Por eso apelo a la comunicación de ustedes que transmitan eso al vecino, no es que hagan política a favor nuestro, pero los conceptos son muy importantes porque los hemos aplicado. Nosotros tenemos varios años en el ejercicio de la función pública en administraciones anteriores y nunca experimentamos con esto, porque no arriesgamos el bienestar de la gente. Así que insisto, les agradezco la presencia de todos ustedes, esto es algo formal, pero era necesario hacerlo y bueno, esperemos que el triunfo nos acompañe. Yo estoy seguro de eso. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Bueno, un orgullo estar encabezando la lista de estos compañeros y la lista oficial del Intendente Adrián Maglia y detrás de esta lista hay un partido, que es el partido peronista, que es lo más grande que hay acá y en la Argentina. Así que, desde todo, gracias por venir y bueno, ahora seguimos con las palabras de los reportajes acá de la gente. Muy bien. Queda a disposición los candidatos del Intendente para algunas preguntas del periodismo. Si bien en unas elecciones legislativas igual estamos a medio mandato de Adrián Maglia como Intendente, ¿cree que también hay unas elecciones que plebiscitan la gestión de Adrián Maglia? Intendente, ¿usted lo siente así de cara a agosto y octubre? Sí, son elecciones distintas, pero estimo que sí, todo tiene una relación con la administración. Yo no sé si es un plebiscito pleno que no me ponga eso en la espalda, porque si no, son terribles vos. No, no, sí, pero efectivamente sí. Pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, por eso nosotros rendimos examen todos los días, no nos asusta, hacemos cosas bien, hacemos otras cosas que no están bien hechas. Esto también estamos en función del error humano, pero queremos, insisto, acá hay muchachos, vos, él, la mayoría nos conocen de hace mucho tiempo, nunca hemos pensado distinto ni nunca hemos actuado distinto, o sea, somos muy predecibles. Uno se junta y reúne candidatos que son con un esquema pensante semejante. Por eso le digo que nosotros queremos tener una ciudad mejor, con identidad propia, que la gente que se acerca al municipio sea bien atendida, escuchada, se le den soluciones. Bueno, esa es la... es una sencillez lo que digo, pero no es fácil llegar a eso. ¿Manejan encuestas? Hay una que estaría dando que... Estarían dos concejales de esta lista de cara al 10 de diciembre y se manejan con ese tipo de... No, la única encuesta que tenemos dan tres concejales para nosotros. No nos tiré a bancas. No, no, tiré a esa bancas. En la oficia dijo, ¿cuántas bancas de nuevo deberían renovar? Una. ¿Una? Estamos renovando una. Si vos sabés que estamos renovando una, no sea madre. Nosotros, ya, corriendo a la pregunta anterior, nosotros desde el Partido Justicialista tomamos las elecciones legislativas de medio tiempo con la misma responsabilidad, la fuerza y el trabajo que cualquier otra elección. Para nosotros es fundamental llevar adelante una elección con un resultado de renovación de dos concejales que es lo que nosotros estamos buscando, para lo cual estamos trabajando y estamos seguros que lo vamos a conseguir. En esta renovación y al pedido de ustedes de aumentarla a las bancas, hay pasos fundamentales que están dentro de Granero Baigorria, que hay servicios que están todavía sin terminar. ¿Es el plan futuro de estos dos años que quedan? Por ejemplo, las cloacas en San Miguel y otros lugares que estarían pendientes. Es una deuda, exactamente. Queremos, ya te digo, vivir en una ciudad con servicios de salubridad dignos y bueno, se está terminando, se terminó Barrio Los Naranjos, se está terminando Barrio Paraíso y Nuestra Señora de la Paz se entrega, también está terminada, tenemos que pasar a zona norte, estamos terminando lo que podemos, no tenemos senador, no tenemos gobierno provincial, no tenemos gobierno nacional. Y una última pregunta, en lo económico, la municipalidad, ¿en qué estado se encuentra? Equilibrada. Yo le quería hacer una pregunta al que encabeza la lista del compañero Rosal, uno por la ubicación que uno tiene y por lo que uno escucha. Ahí estaba entonces parte de la primera sección de la conferencia de prensa, justamente con los colegas allí y tomando el caso de Diego, tomando el caso de Diego, le preguntamos sobre el tema trabajo. Un poco más adelante, Eliana, hablan sobre el impacto laboral porque nos quedamos consustanciados con esto de que representaba gente desocupada, gente que no tiene trabajo, gente que lamentablemente ha caído en la recesión. Y exactamente ese es el momento en que nosotros decimos, bueno, se sabe que de un consejo no se pueden generar puestos de trabajo, pero hay herramientas, está en la agenda herramientas para este momento en que está duro, que la gente pierde el trabajo, una recesión que se vive, pueda haber políticas desde un municipio, desde un consejo, no uno solo, no un consejo, sino del área metropolitana para encarar algunas herramientas, algunas leyes políticas tendientes a fomentar el empleo. Esto decía Rosales. Como decís vos, es una recesión que se está viviendo. Nosotros con el intendente, el otro día estuvimos recorriendo la alcance de Liliana. Hicimos hincapié en la gente que hoy en día está quedando sin trabajo, que Liliana tiene una potencia, que está por agrandar, que tome gente acá de Baigorria, a través de la oficina de empleo, que tenemos nosotros acá, en la zona norte, acá de la ciudad. Así que estamos viendo, hemos hecho ordenanzas para las pymes, para que a la gente se le cobre a veces menos en el DREI, pero que tome gente. Hay ordenanzas hechas. Así que siempre estamos trabajando de una problemática el tema del trabajo, porque a nosotros nos repercute en el Consejo continuamente que viene gente que se ha quedado sin laburo. Y bueno, eso es un tema no prometer, sino trabajar para que la gente el día de mañana tenga un trabajo. Y se puede agregar, Arias, también el tema de los emprendimientos urbanísticos importantes que se desarrollan en la ciudad, con ordenanzas también que las aprobó el Consejo en su oportunidad, que va a crear gran cantidad de puestos de mano de obra. Ya está creando muchos puestos de mano de obra que son muy importantes también para la gente de la ciudad. Se hizo hincapié cuando se aprobaron esos emprendimientos urbanísticos de que la mayoría de los trabajadores sean tomados de Granadero Baigorre. Y también para continuar, sobre eso, Ariel, en el día de ayer se hicieron entrega de 42 microemprendimientos, que son gente, familias, que estaban sin trabajo a través de un programa nacional. Nosotros tenemos la Oficina de Empleo que está funcionando en el área norte del hogar y escuela. Hay empleados municipales que trabajan en la formación de los trabajos, los desarrollos de los microemprendimientos. Esto lo que hace, primero le hacen un curso, ese curso, son de 40 personas más o menos, durante ese curso le pagan una retribución. esa retribución también va con el bonotributo social, que lo tienen la obligatoriedad de pagar. Cuando terminan el curso y de acuerdo a lo que quieren y lo orientan ahí qué es lo que quiere hacer cada uno, o sea, viene gente de una fundación que está trabajando en conjunto con Nación y Municipalidad y después se entregan los importes para los microemprendimientos. Esto que quiere decir que esas familias van a tener la posibilidad de trabajar nuevamente, porque la mayoría son planes especiales para gente que está sin trabajo, entonces de esta manera fomentamos también una manera de trabajar, o sea, un microemprendimiento o algo familiar, cosmética, había una chica, otros pescadores, había muchos pescadores del Remanzo Valerio y del Pinillo, o sea, diferentes rubros, que eso va a repercutir todo, digamos, en que la persona misma, la familia esa que se encuentra sin trabajo, esté mejor. La palabra, entonces, hasta ahí, del lanzamiento del nuevo espacio santafesino, Mario Rosales encabezando la lista de concejales, acompañaba a Adrián Playa, que recién lo veíamos en el uso de la palabra, María Rosa Tinirelo, acompañados por Adrián Maglia, el intendente y el presidente del Partido Justicialista de Bayborria, Guillermo Anunciata, se hizo hoy el lanzamiento en la Casa Peronista cerca del mediodía en Granadero, Bayborria. y el prise en la Casa Peronista, Gracias.